¿Qué es la ley de violencia de género? Una explicación de que para poder poner realmente una ley a trabajar tiene que ser por lo menos con el presupuesto para que esto se pueda implementar en una forma digna. Y lo más destacable de todo es que consideran que tanto Montevideo como el interior debe ser tratado de una manera integral y equitativa.